Música Te necesitamos urgente Estaba recortando a Armando y mira lo que hice Que es la que hay Corillo, que es la que hay mi gente Que es la que hay cerdito, espero que estén super bien No olviden usar la mascarilla cuando salgan de su casa Siempre Bueno, como vieron en el clip pasado Mi tía me llamó Que le hizo un revolú en el pelo a mi primo Así que tú sabes, los Ted Brothers al Rescue Estamos aquí con Armando Hola Mi primo y vamos a arreglarle Lo que tiene en el pelo A ver si me parece Vamos a estar arreglando Eso que hizo ahí Su mamá Como ven, se ve extraordinariamente feo Mira ahí Esto está bien ¿Verdad? Cuando llegamos a esta parte de aquí Se ve Su piel y su cerebro ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.